Música Ahora lo he hecho mejor. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Alejandra, ¿qué has entendido? Pues que le dice que su hermano le mató. Que su hermano le mató, dice la música. Bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues eso es lo que dice la música. El instrumento, la música, desveló la verdad y dijo la música, decía la música. Pastorcito, tócame bien, que mi hermano mayor me mató. Y en la flor de la violeta aquí mismo me enterró. Y eso es lo que pasó. Entonces se descubrió todo lo que había pasado y vino la justicia, hicieron su trabajo y se descubrió aquel crimen tan horroroso. Esto también nos tiene que sonar a otra historia. Otra historia, ¿no? Aquí otra historia, el hermano mayor, que tiene envidia de un objeto valioso de oro que ha encontrado. ¿Quién lo sabe? El señor de los anillos, sí, señora. Jorge, lo queríamos, lo necesitamos. Debimos conseguir el tesoro. Ellos lo han robado. No, el amo es bueno. No, el amo es bueno. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. No quiero oírnos, no quiero oírnos. Eres mentiroso y asesino. Te odio, te odio. Mentiroso. No, no. Vete. Que me vaya. Ja, 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 ja. Que me vaya. Yo vivimos por mí. Yo te salvé. Yo te salvé. Ya no eres necesario. El amo nos cuida ahora. Vete. Vete ahora y nunca vuelvas. 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 Es cierto, es la foto de aquel día, del primer auto que fue la tuya, de las expectativas. Ahora recordamos, aquí está Sanomé, cuando había un coche en la calle, eso era una expectativa, era muy pequeñas. Sí, pero me estaba acordando de una cosa que contaba mi abuelo conmigo, que el primer auto que pasó por la carretera de La Frecha, por la caseta donde vivíamos, con sus familias que eran camineños, pues el primer auto que pasó, le mató a mi bisabuela, que era la bisabuela también de Luis Ángel, le mató, no sé cuántas horas se caían a su becas, y 18 coheos, a la vez que le decía a mi bisabuela, salió corriendo de la carretera, ojalá te mueras, ojalá te escarriles, eso siempre contaba un poco así. En este bastón hay dos cuentos, dos cuentos inscritos, y entonces me va a tocar contarlo. Había un señor de Lombregas de Cameros, llamado Jesús Luis, que a lo mejor lo habéis visto en alguna feria, porque siempre estaba, que si la no es de Pedroso, que si la transumancia de Briega, seguro que lo habéis visto, se murió hace unos años. Es el abuelo de Silvia Matute, de Laguna de Cameros, que está metida en los grupos de danzas de camero viejo y tal, ¿no? Y era un hombre que construía bastones, se ha jubilado, construía bastones, allí en Lombregas tiene una casa y tiene un montón de bastones. Y una vez se le ocurrió, bueno, no, nunca me los vendía, eran los regalos que hacía la gente y tal, ¿no? Y apareció una vez un autobús en Lombregas de Cameros de Madrid y se le ocurrió poner a uno que iba allí en el autobús, que debía ser periodista, debió escribir en alguna revista que había un museo de bastones y que los vendían. Inmediatamente, a los 15 días, le llamaron de Hacienda de Madrid, que a ver qué negocio tenía sin declarar. El pobre hombre se puso, se puso de los merito de una, pero se llevan vendiendo bastones de vida, ¿sí? Pues aquí pone tal, me decía. Y me llamaron de Madrid, ¿eh? Me llamaron de Madrid. Bueno, pues entonces, saliendo de sus habilidades, este hombre me contó un cuento. Me contó un cuento, le dije, oye, ¿por qué no me pones el cuento en un bastón? Pues claro, la gracia de este hombre era que se fijaba en los espinos y en las ramas, los dibujos que tenía para, según los resaltes, pues hacer una escena o lo que fuera, ¿no? Y este, pues, esto es una sola pieza, pues aquí el hombre dio un lagarto y dibujó el lagarto, o sea, lo talló. Un lagarto precioso. Y entonces esto nos viene a propósito para contar la leyenda del lagarto Franchito de Villoslada de Cameros. Porque era un pastor, era un pastor que andaba por el monte, por la majada de las desecadas, que se llama por allí en Villoslada de Cameros, la majada de las desecadas, y que se había hecho amigo de un lagarto, de un lagarto, y le llamaba Franchito, Franchito, y le daba leche. Esto es una leyenda, los lagartos no beben leche, pero bueno, en el mundo del cuento todo da, ¿no? Me alimentaba con leche de las cabras que tenía ahí el pastor y tal, ¿no? Y nada, le tocó ir al servicio militar a la mili, y al volver de la mili, se echó un novio, se casó, y volvió a retomar otra vez la actividad de pastor y tal, y un día que iba por allí, por la majada de las desecadas, le dijo a su mujer, oye, que sabes que tenía yo por aquí un amigo que era un lagarto, que le daba lo crié con leche y tal, ¿no? Ahora ha crecido, y esto está, y se habrá hecho mayor el lagarto. No sé, a lo mejor se acuerda de mí, y entonces le empezó a llamar Franchito, Franchito, Franchito. Y allí al rato apareció una serpiente de siete cabezas echando fuego por cada una de ellas, y persiguió al pastor, y el pastor echó a correr, y ese monstruo que se había convertido en Franchito, se había convertido en un monstruo, en un dragón de estos de la Edad Media, de los cuentos de la Edad Media, iba detrás de él, y iba a cogerlo, ya le abrió la boca, un pedazo de boca así, justo en la puerta de la ermita de los hombos de oro. Y cogió un palo que él llevaba y se lo puso así en la boca. Y entonces el lagarto se quedó con la cerraja atascada, ¿no? ¡Pam! Y claro, él se metió en la ermita y dijo, virgen de los hombos de oro, ¡párame! Y se salvó. Y el lagarto se murió. Esa es una de las lecciones que está escrita en este bastón. Pero hay otra. Hay otra que le contaron a él, uno de su pueblo, que se llamaba Feliciano, y dice, ese era cazador y era mentiroso. Claro, es que el tema de la caza da para mucho juego. Porque hay que reflexionar un poco la caza de antes y la caza de ahora. La caza de antes era una cosa de subsistencia. Es decir, se cazaba por necesidad. Entonces, era inconcebible gastarse más en munición que en piezas, ¿no? Que en las piezas que te cobrabas. Entonces, había gente que iba con dos cartuchos a cazar, uno para cada caño, y si tiraban, iban a lo seguro. Iban allí con su pantalón de esterdano, su bocadillo, se le había preparado a la mujer, envuelto en un papel de periódico del día anterior, la bota de vino a refrescar en la fuente, y eso era todo. Y cuando volvían a casa, volvían con dos piezas, una por cada cartucho. No es como ahora que se compran todoterrenos, rifles de mira telescópicas, se van 15 días al paso de las palomas, se llevan allí frigoríficos, ropa de camuflaje, se gastan un montón de dinero en medios, y pasan las palomas, y hay algunos que se llevan a casa una paloma después de haberse gastado 15.000 euros, entre permisos y no sé qué y no sé cuántos. Y se llevan a una paloma porque, aunque no haya cazado ninguna, pues otro que ha cazado dos le deja una. Es que le da la vergüenza volver a casa sin la paloma. Volver a casa sin la caza es una vergüenza. Entonces, o compras algo en el mercado y vas a la mujer y le dices mira que malvimas buena de cazar, o te inventas una mentira muy gorda. Bueno, ahora ya se da el caso que el día pasado he ido al campo y encontrarme con unos cazadores de estos de la mirilla telescópica, del camuflaje, de todo terreno, tal, y dice ahí tienes los conejos si te los quieres llevar. Porque es que van de caza y luego se los llevan a la mujer y la mujer se vuelve. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué quieres que haga con esto? Si no se despelle pan, o si no se hace nada. O sea, los cazan y los dejan. Si quieres te los llevas. Bueno, pues en fin, hay muchos romances que dicen de caza va el cazador, de caza como solía, y no he encontrado caza muerta ni tampoco caza viva. Eso es que cuando un romance empieza así dices nefasto. Es decir, pensaría cazar y no cazar no es buena cosa. De ahí vienen las mentiras de los cazadores. Y una de las mentiras que le contó este hombre que le contaba a un, que lo repetía el feniciano, el pastor de un hombre de las de Cameros, era que una vez este feniciano se le había gastado porque antiguamente había escopetas de baqueta que se metía la munición y la pólvora por los caños y se, con una baqueta se metía para el ritmo. Y había, los dos tiros que tenía preparados los había bastado. Los había bastado. Y de repente vio una liebre, vio una liebre hombre y dice, qué pena estar libre, hombre. Está libre. Y no se le ocurre otra cosa que coger una vellota como si fuese una bala y meter la pólvora debajo o la vellota detrás encima, la maqueta y se le hagan y la liebre que sale corriendo. Pero si veas tú lo que me pasó a los tres meses, ¿qué te pasó Feliciano a los tres meses? Pues, ¿qué me pasó a los tres meses? Que volví a cazar y de repente veo unas ramas que se mueven solas. ¿Y qué te imaginas que era? Pues, la vellota que había germinado en el lomo en el lomo de la liebre y le había salido un roble en todo el culo, ¿no? Entonces, aquí está aquí está el cazador, el furtivo, este es el cazador, el morral, el cinturón con los cartuchos y aquí está y aquí está la liebre con la rama y aquí hay dos cuentos en el astuto. y ahora os voy a contar el último cuento de mentiras porque estos son los cuentos de mentiras. Nuestro amigo el artillero nos contó el artillero de Arnelo, ¿lo conocéis? Sí. Ese ha sido el cazador. Contaba en un cazador bueno, mi pueblo que era Canto Blanco. Iba un cazador, venga a cazar, venga, por la mañana y no cazaba nada, no cazaba nada, no cazaba nada. No le salía ninguna pieza, ninguna pieza no pudo disparar nada. Le entró el apretón de tripas, se bajó los pantalones, dejó la escopeta ahí y dice, jo, y con tan mala suerte que justo cuando estaba haciendo sus necesidades pasó una liebre por aquí. Y dice, ¿me tiene que pasar? el apretón era precisamente digo, pues voy a ver si con una piedra de un tiro la mato. La olvida agarrar la piedra, pasó una perdiz y la agarró. Él pensaba que había cogido una piedra y había cogido una perdiz. Cogió la perdiz y pensando que tiraba una piedra fue a darle a la liebre. Con tan buena suerte que pasó otra perdiz al vuelo y la perdiz mató a la perdiz. y la perdiza, la segunda perdiza al caer al suelo de pico le dio a la liebre y la mató. Fíjate qué suerte tuve que cagando cobré tres piezas. De esas hay muchas, ¿eh? Sí, bueno, ahora no tocaba pero voy a contar otro punto de cazadores. Ya que estamos con los cazadores vamos a sacar el escudo. Estaba aquí un hombre en un campo labrando su campo y de repente apareció por allá una liebre que venía unos algos que venían detrás de la liebre la liebre ya la pobre cansada y ya venía este hombre que venía ya usar una palabra que era fácil coger la liebre y se la escondió y viene por entre los cazadores. Oye, el hombre ¿me habrá visto usted una liebre que venimos detrás de la liebre y nosotros? Ah, que no me entiendo que tengo aquí una mula blanca y una mula negra y que no tira la mula blanca tira más que la negra pero no igualan. Que no, no, que le decimos que si ha visto usted una liebre y hay unos algos que venían detrás pues que no igualan que no igualan que la mula negra tira más que la blanca o que la mula blanca tira más que la negra pero no igualan y a los cazadores dijeron déjalo este hombre es tonto vámonos que nos va a volver locos de pa que se fueron. A los días los cazadores volvieron a pasar por el campo y dijeron vamos a reírnos de este hombre porque el otro día vamos a reírnos de este hombre total que va y le dice hombre tío igualan igualan o no igualan y el hombre se quedó pensando y les dijo si igualan o no igualan entre mi mujer y yo no pudimos rematarla. ¿y eso no te pasa? ¿y eso no te pasa? y estuvo dándole allí un buen rato hasta que oyó que Manuel volvía con su mula trayendo el pan y el vino. coge tu caballo y vete coge tu caballo y vete vete a dar parte al lugar vete a dar parte al lugar que han venido que han venido unos ladrones que han venido unos ladrones y nos han venido a robar y nos han venido a robar que tu ovejita cormuda cormuda cociendo en el caldero está cociendo en el caldero está tu mano el que ibas por vino tu mano el que ibas por pan tu mano el que ibas por pan esto era una ratita que era muy risueña y se reía mucho y de tanto reírse se le rasgó la boquita y dijo y ahora yo pobre de mi que voy a hacer con la boquita rota pues voy a decirle al zapatero que me cosa la boquita y fue y le dijo zapatero o zapatero haría usted el favor de conserme la boquita y le dijo el zapatero pues tráeme pan y dijo ay pobre de mi y de tanto se apoyó el pan pues pideslo al panadero y fue al panadero y le dijo panadero o panadero haría usted el favor de darme pan y le contestó pues esta es la harina y dijo ay me tanto se apoyó la harina y le dijo pues y que será el dinero claro fue al molinero y le dijo molinero o molinero haría usted el favor de darme harina y le dijo pues tráeme agua claro para roler necesitamos el agua para que mueva las muelas ay pobre de mi donde veas se perdió un agua y le dijo pues mira pidesela a las nubes y se le dio y dijo nubes buenas nubes haríais el favor de darme un poquito de agua y llovió y entonces pues le llevo el agua al molinero el molinero le dio harina la harina se le dio el panadero el panadero le dio pan el pan se le dio el zapatero y el zapatero le coció la boquita y cuento contado por la chimenea se ha escapado en la sierra no hay viñedos y hay que bajar a comprar el vino a la rioja y los pueblos que están intermedios ven como bajan con el síndrome de abstinencia porque se les ha acabado el vino y como sube después de que hayan probado en una bodega en otra en otra en otra como sube ya con la carga entonces este es un cuento que lo cuentan en los sitios intermedios donde ven bajar a por vino y luego como suben antiguamente con los burros cargados con los pellejos de vino en cada lateral ¿no? y entonces pues esto les pasó a unos de Arranza de Caberos esto les pasó a unos de Clamijo esto les pasó a unos de Zar que bajaban a la rioja arriba a Frecha a Orobroño a Legite a Cordovina a San Valverde a a a Zfitero los de Valverde tal los de Carvetón tal y claro llegaban allí a las bodegas y les daban de probar una bodega en otra en otra pues compramos de esta compramos de esta De allí les daban otra vez de beber y luego se llenaban dos pellejos de 16 litros cada uno, en dos burros, pues ya llevan 64 litros de vino en burros, ¿no? Y claro, les daban también, les llenaban la bota para el camino, para el camino. A él se lo le llamaban la pitanza, era como un regalo, ¿no? Entonces, bueno, bien, por el camino iban bebiendo y tal, claro, se iban calentando y uno de ellos que llevaba una chaqueta, pues le entró calor y se la quitó y la echó encima al burro. Y a los 100 metros la chaqueta se le cayó del burro. Y a los 100 metros se le vuelve a caer la chaqueta. Y a los 100 metros se le vuelve a caer la chaqueta. ¡Joder, tres chaquetas que lleven, madre mía! Y vuelve a caer la chaqueta. Y se le vuelve a echarla al burro y se le vuelve a caer y la vuelve a coger y ya cuando llega a su pueblo se le vuelve a caer la chaqueta y dice, vale, esta chaqueta ¿para qué la quiero? Si llevo lo menos 20 chaquetas encima al burro. Entonces llega a casa, va a meter el burro en la cuadra y dice la mujer, ¿y la chaqueta? Dice, pues chaquetas que apuras. Si llevo lo menos 20 chaquetas, dice, pero si no llevas ni la tuya. ¿Cómo que no llevo el burro? Fíjate que ahí hay la entrada del pueblo donde el burro. Pues ahí ya me encontró ya la vigésima. Bueno, no diría la vigésima. Me encontró la... Ya lo he querido, no lo he querido, porque ya llevo 20 chaquetas en el burro. Dice, pues anda, baja donde el burro, a ver si la encuentro, no se te la haya llevado una. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Porque a mí ha habido pueblos que me dicen, mira, no te voy a decir quién fue, porque no iban los hijos, ¿eh? Y lo cuentan en un sitio, en otro, en otro, en otro... Y se pueden ofender los hijos. Tenía unos cuantos pichoncitos, la paloma en el niño. Y había con ella un... Ah, la zorra. Claro, la zorra siempre es el animal muy listo, muy lista, que siempre quiere llevarse a una gallina, y quiere llevarse algo, ¿no? Normal, ¿no? Normal. Siempre que siempre la culpamos, pero es normal. Y, pues, tiene que comer. Y, claro, la zorra se dio cuenta de que había unos palomitos encima del niño. Y con el rabo, ese rabo jopo, ¿no? Se llama? El jopo. Ese rabo tan grande que tiene los zorros. Dad a golpes al pino. Era un pino. Bueno. Y hacía así con el rabo. Pum, 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 pum. Entonces el árbol se meneaba y le decía... Y decía... Palomita. Bueno, primero le pedía... Palomita, échame un ejemplo. Que si no con la cola te corto el pino. No. Que si no con el hacha te corto el pino. Y otra vez con el rabo hacía como que era un hacha y golpeaba. Y la pobre palomita decía... Guau, se me corta el pino. Se quedan todos los palomitos. Y mete los dianjitos. Total. Que la pobre palomita le echó un palomito. Un palomito. Un pichoncito. La zorra se lo comió. Se fue. Y al día siguiente... Pues otra vez. Y otra vez con el zar. Con el rabo. Golpeaba en el pino. Y le decía... Eh... Eh... Estoy intentando recordarme de la petaida. Que es que es una petaida que es muy bonita. Decía... Bueno, se puede decirlo igual. Bueno, total. Que ahí estaba otra vez. Eh... Paloma, échame un hijito. Que si no con el rabo zorrino te corto el pino. Y la pobre paloma venga y le daría otro hijito que le echaba. Dos hijitos ya. Y estaba ya la pobre. Y al día siguiente lo mismo. Y otra vez con el rabo. La paloma se pensaba que estaba cortando el pino. Y le dieron. Y como... Ah, me quedan todavía los cuatro hijitos. Bueno, total. Que la pobre ya. Y era este que apareció un... 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 Y le dijo. Y se la encuentra llorando. Tengo que llorar. Y le dijo... Palomita, pero ¿qué te pasa? Que estás tan desconsolada. Y le dije... Pues nada. Pues porque viene la zorra. Y me dice que con su rabo zorrino le corta el pino. Y yo le tengo que echar mi hijito. Y que va a ser de mí. Y le dijo. Anda, anda, anda. Que el rabo zorrino no corta el pino. Que lo cortan las hachas de acero finto. Y entonces la paloma se dio cuenta. Pues es que me está engañando. Esta zorra me está engañando. Pues ya verás cuando laiga mañana. Total. Que me forro otra vez. Y le dijo. Pero el día siguiente. Le dijo. Y le dijo. Paloma, échame un hijito. Que como no me lo eches. Con mi rabo zorrino te corto el pino. Y el paloma que ya estaba avisada. Le dijo. Rabo zorrino no corta el pino. Que lo cortan las hachas de acero fino. Y el zorro. La zorra se quedó asustado. Lo asustado. Lo sorprendido. Y le dijo. Pero ¿quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Claro. Le había castellado allí la voz. Ah. Pues me lo ha dicho el cárago. El... Sí. El cárago. Me lo ha dicho el cárago. Ah. Y el cárago. Pues cuando lo vea. Se va enterar el cárago. Entonces. Pues nada. Ya la zorra iba allá buscando al cárago. Porque claro. Le había castellado. La leyenda del día. Total. Que lo encontró. Lo encontró. Estaba. En un carasol. Dice Juanita. De Briba y Cameros. Estaba en un carasol. Despistado. Y fue una zorra. Fuax. Y lo agarró. Con la boca. Al puro del cárago. Y el cárago. Que la zorra no le está. Pero el cárago. También fue un listo. Y le dijo. Y le fue a llorar. Ay. Que me vas a comer. Que tengo hijitos. Que tengo hijitos. Llévanme cerca de los hijitos. Que les vamos a decir que me vas a comer. Pero por lo menos. Que se enteren. Que se enteren. Que se enteren. Y no estén esperándome siempre. Y yo nunca voy a volver. Porque yo no me vas a comer. De tal que la convenció. Con la zorra. Y la llevó cerca. De bueno. Digo donde fuera. Y le dijo el cárago. Claro. Tienes que decir. Para que se enteren mis hijitos. Tienes que decir. Cárago con ello. Y el zorro. Zorra. Con el. Cárago entre los dientes. Ajá. Decía. Cárago. 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 Con la boca muy cerrada. Y decía. Y decía el cárago. 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 Con la boca. Y decía. Venga otra vez. Dilo. Cárago conmí. Pero que no te le ha abierto la boca. Claro. Tenía que. Ha ganado el pájaro. Y al final. Tanto le pinchó. El cárago. Tanto le insistió. Que. La zorra. Para no quedar mal. Porque claro. Tampoco le costaba quedar mal. ¿No? Que no sabía hablar rato. Dijo. Cárago conmí. Con toda la boca abierta. Y entonces. Cárago. Cárago. Ha salido volando. Y cuando ya estaba volando. Que ya estaba seguro. Le dijo. A otro tonto. Que no a mí. Que no a mí. Y así se. Se libró. Hay que ser muy listo. Para salir de los. De las circunstancias malas. Y el cárago. El cárago fue muy listo. El cárago. No estaba. Que la habían robado. Qué desgusto. El cárago. 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 al pueblo, un tonto, un tonto del pueblo que dice, yo sé quién ha robado la custodia. ¡Hombre! Pues dinos quién ha robado la custodia. Y dice, bueno, si queréis que os lo digan, me tenéis que sacar en procesión. Me tenéis que sacar en procesión a mí. Entonces, montaron allí las andas, montaron al tonto encima de las andas, iban caminando desde la Esporquilla hasta Inciso, por ahí por donde está ahora más o menos el pantano ese, las puertas de Mordor, que digo yo, pantanas, iban allí en procesión por el pueblo, con el tonto delante, por allí, y decía, tonto Lile, porque es que este hablaba la Lili Lolu, tonto Lile, ¿quién ha robado la custodia? Y decía, más alilante su Loli Lle, traducido a castellano es, más adelante su Loli Lle. Y al poco, tonto Lile, ¿quién ha robado la custodia? Dice, más alilante su Loli Lle. Y al poco, tonto Lile, ¿quién ha robado la custodia? Más alilante su Loli Lle. Y ya llegada en Ciso, dijeron, tonto Lile, ¿quién ha robado la custodia? Dijo, los galones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!